El reciente fin de semana, la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó el estudio comparativo de precios de uniformes y útiles escolares para el periodo escolar 2016, en el cual se evidenciaron diferencias sustanciales en los artículos seleccionados. En el caso del Cantón de Turrialba, un sondeo realizado por Turrialba Digital en los principales comercios del casco central encontró interesantes cifras entre artículos similares, así como en uniformes escolares. Las promociones constituyen las principales aliadas. Artículos como cuadernos, medias o implementos escolares predominan en los establecimientos con rebajas de 3 por mil. En cuanto a diferencias en los artículos escolares, mientras que en algunos locales los lápices de color de 12 unidades son vendidos a 750 colones, en otros se pueden adquirir en 1.575. Así también los bultos, que van de 2.300 a los 11.000 colones. Las flautas son otros de los artículos que en el sondeo registró una diferencia de 2.440 colones. Es importante señalar que estas diferencias son en artículos similares, es decir, de características parecidas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar en cuenta de más aspectos como la composición, color, diseño o la marca. La gente viene mucho por bolsos, que están bastante cómodos acá, hay muy buenos precios, cuadernos en oferta, borradores, maquinillas, lapiceros, lápiz de escribir y buscan lo más cómodo. Vienen a comparar precios y tal vez dicen, ah sí, aquí está más barato que en otros lugares. Bueno, es que hay mucha variedad de cuadernos, muchas promociones, también los bultos son de muy buena calidad y también el precio es muy accesible a ellos. Entonces ellos vienen muy contentos y se ve mucho que se vende por la calidad de los cuadernos y por la calidad de los bultos. Y es que las diferencias entre hacer las compras escolares fuera o dentro del cantón son considerables. Si comparamos el estudio del MEIC y el sondeo por los comercios surralbeños, así como la lista de útiles y uniformes de la canasta escolar del Ministerio de Educación Pública, podemos notar que, mientras que el costo mínimo de la canasta escolar para un niño de segundo ciclo, de cuarto a sexto grado, en el gran área metropolitana asciende a los 73,799 colones, en Turrialba se puede adquirir a un mínimo de 47,335. Lo mismo sucede con los útiles y uniformes para tercer ciclo y educación diversificada, que en el cantón se puede conseguir en 87,270 colones en comparación a los 120,365 colones en la capital. Estos cálculos no toman en cuenta el costo de libros de texto, uniformes en caso de centros educativos diferenciados ni matrículas. Bueno, han estado precios elevados, pero la gente camina bastante, hay que caminar bastante para ver y comparar precios en cuestión de ropa y artículos escolares. Y se han visto promociones acá en este local, más que todo a nivel de Turrialba, en donde he visto y he comparado precios y se han visto mejor los precios acá. Bueno, está muy variado, hay precios altos o bajos, muy variado en realidad. En este estudio realizado en el Valle Central, las autoridades encontraron irregularidades en los comercios en materia de rotulado de los productos. En calzado, por ejemplo, algunos comercios no identificaban las etiquetas con el nombre ni la dirección del fabricante, lo mismo ocurría con las prendas. Recuerde que tanto el calzado como los uniformes deben indicar en sus etiquetas la composición de los materiales, así como las partes del calzado y el origen del país en español y fáciles de leer. Si ve alguna anomalía en algún comercio, no duden en reportarlo a la Oficina de Apoyo al Consumidor al 25491400. La lista de útiles y uniformes escolares la puede descargar en la página www.mep.go.cr. Gracias. Gracias.